Diputados locales lamentaron que los índices de inseguridad vayan a la alza, como indican las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyas cifras demuestran que los homicidios dolosos y el robo con violencia aumentaron en el mes de marzo en comparación con febrero del 2017. Qué pena que tengamos estos tiempos ya de ser los primeros lugares en inseguridad en un país que si bien se ha caracterizado por ir cada vez peor, pues era necesario que Colima con un gobernador que nos prometió vivir felices y seguros, pues sintiéramos el cambio. Creo que Colima es razonablemente manejable como para que cada vez las estadísticas nos estén diciendo a la cara que el gobernador se preocupa nada más de los dientes para afuera en tema de seguridad. Las autoridades simple y sencillamente no están cumpliendo con su función, definitivamente este nada honroso primer lugar que ya rebasa un año de Colima como el estado donde se comete el mayor índice de crímenes dolosos, preocupa. Yo creo que para ser tolerantes, para entender las circunstancias ya tocamos fondo. Qué pena pues que no tengamos aquí en Colima el control sobre nuestro territorio y que aquí se lleven a cabo pues tantos asesinatos y tantas faltas a lo que es la sociabilidad, que se vengan a tirar aquí pues cuerpos, que se vengan aquí a pelear, eso no es otra cosa más que no se tiene el control sobre nuestro territorio. Berta Munguía, Meganoticias.